El próximo jueves 10 de noviembre iniciará el juicio en contra de Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, y su pareja Alison Salgado Rugama, de 18, por el asesinato a atroz de las hermanitas de 7 y 10 años, ocurrido el pasado 2 de septiembre en Ciudad Belén, Managua. Según medios oficiales, la acusación contra la pareja será procesada por Aleida Irías Mayrena, jueza segundo especializada en violencia de Managua. Mientras tanto, el hermano de Alison Salgado Rugama, un adolescente de 16 años, que también participó en el crimen, enfrentará el juicio el 22 de noviembre en un tribunal de menores. Las niñas originarias de una comunidad mezquita fueron asesinadas en una casa de Ciudad Belén, meses después de que llegaran con su familia a alquilar una vivienda en ese lugar. Estas tres personas están siendo acusadas por el asesinato agravado y violación agravada, en grado de tentativa. Los dos varones fueron acusados como autores directos, mientras que Alison Salgado Rugama, como cómplice, ya que realizaba labores de vigilancia cuando su hermano y su pareja trataban de violar a las niñas, según la Fiscalía. Alfredo Lara y el adolescente se encuentran detenidos en la cárcel La Modelo, mientras que Alison Salgado se encuentra en la cárcel de mujeres conocida como La Esperanza. El crimen atroz ocurrió la noche del viernes 2 de septiembre del 2022, luego que las niñas salieran de su casa y no se supiera más de ellas, hasta que fueron encontrados sus cuerpos en un terreno baldío en Ciudad Belén. Para Noticias 12, Luisa Centeno.